Música Yo bebí tu manantial que un perro fríe y sediento Y en el mar de tu piel mi velero quedó en un invierno Me traí cada palabra de tu boca y me expliqué tu esas locas Decirme que te vas, te has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo que fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Música Alterado, confundido y sin razón No comprendo, te has burlado de mí, has jugado un juego siniestro Me traí cada palabra de tu boca y me expliqué tu esas locas Decirme que te vas, te has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor A vivir sin tu amor, a vivir sin tus besos Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y tú sabes que yo muero, mami, por eso Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor No me dejes ahora que tanto te quiero Sin tu amor, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir Sin tu amor, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir Sin tu amor, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir Sin tu amor, divéname de esta clase que tanto me ha dañado Sin tu amor, solo vivo para ti, para ti Como, como Atrapado en la clase de tus besos Yo me encuentro muy extraño desde que te conocí Me he podido olvidarte, mi mente te llevo Me he podido olvidarte, mi mente te llevo Muchacha, tú sabes que yo te quiero Ya no puedo vivir Me has condenado Me has condenado Me engañaste con tus besos Tú sabes que yo muero, mami, por eso Me has condenado Me he podido olvidarte, mi mente te llevo Me he podido olvidarte, mi mente te llevo